Bueno chulas, estamos de nuevo con otro videazo, soy Josh Alonso, si es la primera vez que tu ves uno de mis videos Y si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas aquí abajito para escenar el botón Para que tu lo presiones y te suscribas de una vez a mi canal y me dejes tu bonito like Como ya le dieron el titulo de este video, hoy personas de Alemania, turistas, van a probar nuestras golosinas típicas del país Así que, que les parece si lo vemos de una vez, aquí está Van a probar los famosísimos tortrix, los tortrix 100% guatemaltecos Por aquí tenemos el tortrix chilero que es con picante, por aquí tenemos el tortrix de limón Tenemos el tortrix de barbacoa, tenemos el tortrix picante, tenemos el tortrix, no sé qué es eso El tortrix quesito crema, para acompañarse con los picoles Y el tortrix de queso También tenemos dos bebidas 100% hechas en Guatemala Aquí atrás dice, made in Guatemala, hecho en Guatemala Esta es la rica piña y esta es la rica manzana Así que nuestros amigos, por primera vez, van a probar estas golosinas guatemaltecas ¿Estás listo? Espero que sí Ok ¿Estás listo? Sí Dios, está listo Nos debemos parar hasta el fin, porque es la más emocionante Ok Sé que está listo dentro, puedes aprovech Bach Ahu Ok Sí Los que tú quisieras y la siguiente Ok Ahu Te performance No Vamos a Sm04 muy rico cheers wow ok probaron el de barbacoa ok another ok next siguiente quesito crema que bonito se siente presumir lo que ya está hecho en Guatemala a ver ya has a flavor film yeah I like chips ok imagine it you have that beans here and that make nachos of that ok maybe I think you can want to drink something yes please here first this primero la de piña you have I need some help oh salud es muy dulce sí es muy dulce a ver me da un plato un alcalde con la parte muy dulce es muy dulce sí, muy dulce pero todavía me gusta con algo salto para comer es realmente refrescante me gusta ¿en tu país tiene un sabor similar? ¿Pineapple? no no tenemos pineapples en Alemania podemos comprarlos en la barra pero no se producen ahí mucho costo siguiente, apple vamos a probar la rica manzana a ver qué tal mi favorita es la rica manzana misma oh, es diferente es diferente creo que es la misma con champán champaña creo que es muy similar no no tiene alcohol pero es muy, muy similar de champaña a aquí pero me gusta me gusta también si cuando te necesitas alguien prefieres esta o esta ¿Pineapple? por supuesto yo prefiero manzana es larga creo que esto es mucho es más dulce es más dulce es más dulce ok siguiente vamos a seguir con los demás es hora de cheese Tordrix de Queso es mucho es muy emocionando estoy nervoso tal vez me creo ¿ vuestro favorito? ah, ¿qué? tal vez me creo ¿cuál es tu favorito? y en el momento de la siguiente necesito que coman picante que necesito que tomar ese chile si quieres beber, puedes beber crees que es demasiado spicy para nosotros no, salsa por favor, necesito ver tu reacción ok, 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 ok en la cámara necesito más solo con la carne no mucho? no mucho? no es demasiado no, es salsa me gusta mucho muy rico ok, el tiempo de el lima lemon ahá chau wow oh, this is my favorite perfecto yes yeah, yeah mmm 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 mm esto me gusta mucho aprovechando que están por acá si aún no se han suscrito al canal suscríbanse aquí abajito el último que no fue tan menos importante es el tortrix puede ser es um tacos chileros chileros this is uh worshiping hippies um okay look show show that take one take one oh they have a color red tienen color rojo one two go me gusta mucho another another big one okay for me they are better than tapis oh oh really good um oh well bueno no 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 it's okay you can drink okay bueno chuladas ya probaron todos los tortrix de guatemala pero es el momento de preguntarles cuál es su favorito rebobinamos tenemos quesito crema barbacoa queso picante limón y chileros it's time to you say me that with your favor you can two on three one two and three so it's high time ah you can do you can show that the i risquesito crema, los de limón y los chileros yo sé que ustedes en los comentarios me van a decir que habían más, pero lastimosamente en la tienda donde las compré, ya no habían más Guatemala tiene más el mismo marco pero lastimosamente no habían más, solo estos estaban disponibles y las bebidas naturales de Guatemala, pero no son naturales son de gas, pero son de Guatemala ok, ¿te preferís este drink? es ok ok, gracias por ver este video gracias por ver este video suscríbanse, dejen su like y algo que decir, ¿tienes algo que decir? ¡Vamos a Guatemala! ¿Te gustó los chips de Guatemala? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo amamos! ¿Es tu primera vez probando los turtrix? y creo que les encantó entonces, gracias por ver este video nos vemos a la próxima en otro video y me despido de este video diciendo ¡Kitties! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.